¿Qué pasó con María Angélica Navarro luego de la pérdida de Rafael Orozco? El caso del cantante de Vallenato es tendencia en Colombia, debido a la gran final de la novela que emitió Caracol Televisión. El deceso del célebre cantante de Vallenato, Rafael Orozco, ha estado en boca de los colombianos debido al desenlace que tuvo la novela que emitió Caracol Televisión, Rafael Orozco el ídolo. Rafael Orozco Maestre perdió la vida en su propia residencia, ubicada en el norte de Barranquilla, el 11 de junio de 1992. Según la Fiscalía, el hecho fue declarado pasional. María Angélica Navarro fue vinculada al crimen y citada a rendir testimonio ante el tribunal por haber tenido una relación sentimental con el cantante. Según informó el diario El Tiempo, el 27 de junio de 1992, Navarro rindió declaración ante la jueza 17 de instrucción criminal, Carmen Collante. En dicha declaración, la mujer admitió el romance con el artista y también reveló que salía a almorzar y a bailar con José Reinaldo, el nano fiallo, hombre que le quitó la vida al cantante. Además, expresó que no consideraba el crimen como pasional. No obstante, un juez ordenó la captura del ingeniero Jorge Navarro Insignares, padre de María Angélica, debido a que la familia Navarro presentó contradicciones en si conocían a nano fiallo y sus declaraciones juramentadas. En cuanto a María Navarro, nunca se determinó que haya tenido que ver con los hechos. Por ahora, su vida permanece reservada, dadas las circunstancias en las que se presentó la pérdida del cantante. Actualmente, existen muy pocas fotografías de la mujer. Sin embargo, su hermano Jorge Navarro Blastri es el único que ha registrado momentos con ella a través de su cuenta de Instagram. La Fiscalía de Barranquilla, por su parte, esclareció el deceso del artista seis años después y concluyó que José Reinaldo Fiallo, vinculado a un cártel de la costa atlántica, fue el autor intelectual. Por otra parte, el ente especificó que el autor material fue Sergio González Torres, alias Tato, guardaespaldas de fiallo. Rafael Orozco fue uno de los ídolos más grandes del vallenato y tal vez uno de los más queridos por los colombianos. Su pérdida trajo consigo varios interrogantes que quedaron. Entre ellos, ¿qué tan cercano fue la versión de la novela con respecto a los hechos reales? ¿Y quién es la mujer que en la novela llamaron Marta Mónica Camargo, interpretada por la actriz Maritza Rodríguez? Lo cierto es que en la bionovela de Caracol sobre el cantante Rafael Orozco la llamaron Marta Mónica, pero en la vida real es María Angélica Navarro. El artista conoció a esta mujer en Barranquilla y ella misma, en medio de las investigaciones por la pérdida de Rafael, reconoció que tuvieron un noviazgo. Por lo menos así lo registró un medio de comunicación en 1992, cuando se refirió a una de las entrevistas que María Angélica tuvo con una jueza después de la pérdida del cantante. La señalada amante del intérprete de Solo para ti, cuya esposa era Clara Cabello, también habló de José Reinaldo, el nano fiallo. Por su parte, el diario de César aseguró que el entonces comandante de la policía del Atlántico, general Fabio Campos Silva, corroboró esta versión de que había sido un crimen pasional. Pese a esto, en las declaraciones que el tiempo recogió, María Angélica Navarro aseguró, según ese medio, sobre los móviles de la pérdida, manifestó no saber nada, pero señaló que consideraba que no podría ser de tipo pasional. No obstante, el caso se cerró como un triángulo amoroso por el que el papá de esta mujer también estuvo detenido, pero por falta de pruebas fue dejado en libertad. En otras noticias del mundo del entretenimiento, aquella sombra perdida que se dibujó en el corazón de Rita Fernández, cuando al palpitar el recuerdo no se quería marchar del corazón de una adorada mujer. Ella optó por dejar la más auténtica constancia de que todo se había perdido en aquellas sombras, que una triste mañana borraron la luz de la aurora, provocando que el día fuera perfecto para poner en marcha aquella proclama. Se sentó en el viejo piano que le regaló por allá a comienzos del siglo pasado su abuela, a su mamá, María del Socorro Padilla Fernández, haciendo el ejercicio de tocar sus teclas y con versos que había escrito en una hoja de cuaderno, comenzó a cantar. Al terminar, esa ponencia musical pensó en el título, resumiéndolo en dos palabras, sombra perdida. Ese sentimiento que marcó la vida de la compositora Rita Fernández Padilla, lo abordó con su talento y, tiempo después, fue llevada a la pasta sonora por Rafael Orozco e Israel Romero, el binomio de oro. Este acontecimiento sucedió aquel lejano jueves 17 de abril de 1980. Para ella, no fue difícil recorrer en su pensamiento el sordo camino de la ausencia, enmarcado en esas sombras perdidas, donde su amor no tuvo eco, irremediablemente, debajo de incontables estrellas que se negaron a alumbrar el firmamento de su alma. ¿Qué fuiste tú para mí? Un grito que se ahoga en la distancia, un sol que se apagó con la tarde, un cielo colmado de estrellas, en noches veraneras, fuiste para mí. Tú fuiste el ave de paso que vino a posar en mi vida, hoy solo es sombra perdida, vagando recuerdos de ayer. Rita Fernández, con esa sonrisa que nunca esconde para no darle oficio a las lágrimas, se transportó aquel recuerdo luego de que el cantante Peter Manjarrés volviera en esos días a grabar esa memorable canción. Siempre quise ser motivo de una de sus críticas, fue lo primero que dijo la cantautora y con el corazón en la mano comenzó a contar. La canción la compuse al inicio del año de 1980 y no me demoré en hacerla, nunca la placé para más adelante, nació ni un solo día. Tiempo después me reuní con Rafael Orozco y Rael Romero y se las interpreté en el piano, ellos me la hicieron repetir, les encantó y luego me prometieron grabarla. Fueron testigos de este hecho los compositoros Gustavo Gutiérrez Cabello, Santander Durán Escalona y Fernando Dangón Castro. Estando en ese viaje rápido de la memoria, continuó, de la canción han hecho una gran cantidad de versiones, lo cual agradezco. Pero sigue sonando más la primera hasta ahora que el cantante Peter Manjarrés entregó una hermosa interpretación que me gustó mucho. Cuando los recuerdos flotaban en su memoria, se le indagó sobre la protagonista, el mismo que hizo posible el nacimiento de esta obra, iniciando con una exposición de esas que cierran todas las puertas. Todo comenzó cuando creí en una persona que era seria, transparente y con las mejores intenciones, pero no fue así. No quiso decir el nombre del protagonista, pero se le preguntó que si era un médico vallenato, ante eso manifestó. Puede ser, aunque digo que a las cosas se les pierde el encanto cuando tienen tanta revelación. Por eso mis canciones cuando nacen son libres y no las dejo atadas a nada. De repente confesó que el amor poco hizo cura en su corazón, y que la suma de los sentimientos no le daba el mejor resultado. Para mí el amor fue muy difícil, porque siempre prefería mi música y me la pasaba en presentaciones. Saltaba en los celos de los novios, y eso se me convertía en un inconveniente grande. Tuve muchos pretendientes, porque la música es un gran atractivo y también por mis cualidades. Al ver esos inconvenientes, enseguida le daba la espalda a esos amores. Al explicar ese proceso, añadió su propia conclusión. Llegó el momento que me di cuenta de que el matrimonio no era para mí. Si se hubiera casado, otra fuera la historia, y no hubiera podido llegar a concretar mi pasión por la música, que me ha dado tantos honores. Estoy convencida de que no todos los seres humanos se realizan de la misma manera. Definitivamente, las canciones son mis hijas, y esa es mi gran realización. Entrando en el plano de otra clase de amor, señaló. El único amor que nunca me ha fallado es el de la música vallanada. Cayó un instante, y luego perseveró en su relato. La música tiene un sentimiento puro, noble, generoso, espontáneo. Y eso provocó que creara en 1968 la agrupación femenina Las Universitarias, con la cual me presenté en el primer festival vallenato, interpretando varias canciones de mi propia autoría. Con la canción Sombra Perdida, la cantauctora Rita Fernández supo curar su corazón, romper su silencio, y pensar más de dos veces en volver a cultivar amores. Se siguió componiendo, pero de todas maneras, esa historia no ha dejado de perseguirla durante 40 años, porque se convirtió en un clásico del vallenato. Y como lo dijo un fanático, se escucha, se escucha hasta en Capernaum. Aunque en aquella ocasión la felicidad no fue de corto vuelo, y el corazón no se alcanzó a graduar con la máxima nota del amor. Ella continuó sentada en aquel viejo piano, donde nacieron bellos cantos, entre ellos el más grande homenaje a Valledupar, la tierra que le abrió sus brazos sin pedirle pasaporte. Durante la entrevista, Rita también destacó las dos tierras pegadas a su corazón, Santa Marta y Valledupar. A su padre Antonio María Fernández Daza, que le marcó el camino de la música, la labor que desarrolló a través de la presidencia de Saico, y el reconocimiento que le hicieron en el año pasado, en el 52 Festival de la Leyenda Bayonata.